Hola y bienvenidos al canal La Cocina de la Mama, en el vídeo de hoy os traigo una receta de solomillo de cerdo a la naranja los ingredientes que vamos a necesitar son un solomillo de cerdo, un vasito de zumo de naranja aproximadamente lo he hecho con 4 o 5 naranjas un poquito de aceite de oliva virgen extra, también pimienta, un par de cucharaditas de azúcar moreno o si no tenéis azúcar normal una cebolla bastante grandecita que sea hermosa y un poquito de sal, así que sin más comenzamos la receta lo primero que vamos a hacer es ponemos aceite a calentar en una sartén y tenemos ya cortados el solomillo de cerdo en medallones y en este caso lo que vamos a hacer es sellarlo y lo vamos a poner en la sartén un minuto por cada cara para sellarlo vuelta y vuelta ¿vale? ahora os enseño como que... bueno aquí me tenéis sellando los cachitos de solomillo como os digo nada simplemente los apartamos para un plato un minutito por cada cara es solamente sellarlo ya le he dado, los he puesto, le he dado la vuelta y ahora pues cogemos y nada y los vamos apartando para el plato lo que vamos a hacer es sofreír la cebolla en la sartén lo ponemos a fuego lento hasta que se poche y lo que vamos a hacer es añadirle sal y pimienta y lo ponemos a fuego lento hasta que se poche y lo que vamos a hacer es añadirle sal y pimienta vale le ponemos pimienta y lo que vamos a tenerla pues eso rehogadita que se poche aproximadamente pues es unos 5 minutitos también le vamos a poner sal porque tengo salido por aquí vamos a ver su salsita vale y nada ahí la vamos haciendo pues que se ponga pochadita y doradita pues no sé en unos 6-7 minutos aproximadamente como veis lo he cortado en juliana luego todo esto también comentaros que se va a triturar o sea que la cebolla prácticamente no se va a encontrar en la salsa y nada la vamos a seguir haciendo fijaros que ya está la cebollita doradita y pochadita así blandita y ahora lo siguiente que vamos a hacer ay que se empaña es zamparle nuestro zumo de naranja el vasito de zumo de naranja que tenemos preparado lo mezclamos el zumo de naranja con la cebollita y ahora cogemos los trocitos de solomillo los vamos poniendo aquí y nada a fuego lento que se hagan tranquilamente vamos a tenerlos pues no sé como unos 10 minutos más o menos que hagan chup chup a fuego medio y nada la receta va marchando pero marchando a base de bien vamos a poner todos los trocitos de solomillo el otro también por aquí vale este también la verdad que el solomillo este era grande así que esperemos que nos quepa vale y el caldito que ha soltado el solomillo también es bueno porque le va a dar muy buen sabor y nada ya os digo lo vamos a tener pues es unos 10 minutos a fuego medio que haga chup 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 y que los sabores se emulsionen de la carne de la cebolla de la naranja la sal la pimienta así que nada lo vamos a ir teniendo aquí los 10 minutos vale y luego ya os digo el siguiente paso que vamos a hacer pues ya han pasado los 10 minutos lo podéis dejar 10 12 minutos en fin y lo que vamos a hacer seguidamente es sacar de aquí los trozos de solomillo como los hemos cortado gorditos en medallones pues se localizan rápido y con el tenedor mismo lo que vamos haciendo es que los vamos apartando para el plato y vamos a dejar exclusivamente lo que es la salsa y el siguiente paso que ya se ha empañado otra vez el siguiente paso sería pasar la salsa por una batidora o tour mix y nada y entonces ya la vamos a probar a ver que tal ha quedado y os acordáis al principio que os dije que había que echarle un par de cucharaditas de azúcar moreno pues ahora al pasarla por la por la trituradora o batidora o yo lo voy a pasar por el brazo de la mini pimer lo probáis y lo podéis rectificar pues eso con un par de cucharaditas de azúcar moreno vale eso va un poquito al gusto así que voy sacando y vamos haciendo comentaros que ya he triturado lo que era lo que tenía en la sartén que era el zumo de naranja con la cebolla y la verdad lo he probado lo acabo de probar y está un poco bastante ácido con lo cual le vienen muy bien las dos cucharaditas de azúcar para que le contrarreste la acidez y nada me dispongo a rectificar y ponerle el azúcar bueno que no es rectificación que es que le viene muy bien para contrarrestar el ácido bueno muy sencillo el plato está terminado ya así ha quedado nuestro solomillo con salsa de naranja luego la presentación lo podéis hacer de mil maneras se puede acompañar por ejemplo pues con unas patatas unas patatas panaderas patatas fritas lo que más os guste vale en este caso bueno pues lo pongo así para que se vea el resultado pero ya cada uno lo puede decorar y terminar como más le guste así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis le dais like mano para arriba te suscribes al canal para que no te pierdas nada y dejadme vuestros comentarios vale que me encanta leeros y os contesto un saludo hasta el siguiente vídeo